Música Alrededor del 42% del agua que se consume en el Valle de Aburra llega desde el norte de Antioquia en su mayoría de fuentes hídricas que nacen en el páramo de Belmira. Por tal razón, tanto la comunidad como la empresa privada trabajan por la preservación de los bosques en esta subregión del departamento de Antioquia. Música Doña Dilma Monsalve siempre ha pensado en el cuidado del medio ambiente, por eso desde ya hace varios años decidió dejar el 65% de su finca en reforestación para así cuidar el recurso del agua en el municipio de Belmira. Pero la idea sí sería reforestar todo y que esto quedara como una reserva, un pequeño aporte a la humanidad, a este hermoso planeta tierra que habitamos y que lo debemos entregar un poquito mejor cuando nos vamos. Se trata del proyecto Agua por el Futuro, que es apoyado por diferentes empresas privadas, con el fin de proteger bosques y el recurso hídrico. La iniciativa se viene desarrollando en el norte del departamento, donde actualmente vienen trabajando 44 familias. Y afortunadamente a través de estas intervenciones también se puede impactar el tema del cambio climático, porque se reducen o se secuestran emisiones y también la biodiversidad. Este proyecto está vinculado a la estrategia llamada Fondos de Agua, que nació en Quito, Ecuador en el año 2000 y que actualmente se desarrolla en toda Latinoamérica y los Estados Unidos, además de Asia y África, con 43 fondos de agua en todo el mundo. Se vuelve una plataforma para muchos actores para trabajar de manera colaborativa y poder invertir y realmente conservar las cuencas que después van a dar el agua a las ciudades. Son más de 610 hectáreas las que hacen parte de este proceso que busca conservar el medio ambiente de esta región del departamento. Desde el municipio de Belmira, informó Milton Arbeláez, porque en Teleantioquia Noticias la región se siente. ¡Gracias!